... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al turismo. Lo hacemos como siempre con el patrocinio de Corporación Hispana Hotelera. Bueno, hoy comenzaremos el programa comentando cómo ha vivido el sector turístico... ...estas fiestas navideñas que comenzaron en el Puente de la Inmaculada... ...y han terminado después de Reyes. No olvidemos que estas fechas son determinantes para este sector... ...y que si los datos económicos han sido tan buenos como se esperaban... ...pues esto significa lo que todos estábamos deseando que ocurriera... ...y es que la recuperación de la economía española es una realidad. Hablaremos de esto y también de los próximos eventos que se van a celebrar en Madrid... ...como por ejemplo Fitur que va a celebrar su edición número 36... ...del 20 al 24 de este mes de enero. Fitur se ha convertido dentro de las ferias de turismo en referente mundial... ...al ser una de las ferias de turismo que mayor número de expositores y visitantes recibe. Miren, como dato les diré que en la pasada edición el número de visitantes... ...entre profesionales y no profesionales del sector que pasaron por Fitur... ...sobrepaso, ¿saben ustedes qué cantidad? 220.000 personas en esos poquitos días. Otro importante evento que les quiero recomendar y que también se va a celebrar en este mes de enero en Madrid... ...es el Congreso Madrid Fusión 2016 que tendrá lugar en el Palacio de Congresos del 25 al 27... ...ambos días incluidos. Y esta es ya su edición número 14 y la sexta de Nofusión que va dentro de Madrid Fusión, claro. Pues hablaremos de todo esto, pero también comentaremos una vez más... ...el asunto de la economía colaborativa que ya alcanza el 25% de la facturación en el sector turístico. Este sistema de dar servicios entre particulares que está cada vez más extendido... ...ha hecho que hayan surgido multitud de plataformas que ofrecen sin demasiado control, todo hay que decirlo, estos servicios. Los empresarios de estas plataformas pues dicen que es que ha cambiado el comportamiento de los viajeros... ...y que estos demandan una oferta más individualizada y personalizada. Y que lo que tienen que hacer los hoteleros pues es adaptarse a este nuevo sistema y ofrecer a sus clientes... ...este mismo producto adaptado a estas necesidades y según dicen ellos demandan de los usuarios. Bueno, según dicen ellos y según los datos que les he dado, claro. Pues hablaremos de esto y ya por último les comentaremos las distintas iniciativas... ...que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha en este año que comenzamos... ...para potenciar este sector que como todos sabemos es importantísimo para la buena marcha de la economía. Pues para hablar de todos estos asuntos que les he comentado me acompañan como es habitual... ...la presidenta de la Corporación Hispano Hotelera, Maricarmen Sarratar. Maricarmen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo contigo en este nuevo año. Yo también estoy encantada de que estemos aquí. Antes de entrar en materia vamos a saludar al director general de Turismo de la Comunidad de Madrid... ...Carlos Chaguaceda. Director, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, muy bien, buenos días. Bueno, bien, estamos contentos con los datos que nos han ido surgiendo de estos días. Sí, por supuesto, hemos tenido una buena campaña navideña. Como muy bien dijiste en tu inicio, empezó el día del Puente de la Maculada... ...y hemos tenido un buen cierre de año. La verdad que nosotros desde el punto de vista hotelero estamos notando que las reservas son mucho más ágiles... ...la gente tiene menos miedo a gastar, consume más. O sea, estamos viendo una recuperación y queremos que además, como siempre lo digo, que en el sector hoteles... ...somos un barómetro de la economía. Somos los que primero vemos la crisis porque se empiezan a retraer las reservas, se empieza a gastar menos... ...y somos los primeros que empezamos a ver el levantamiento porque de nuevo se lanzan a la compra... ...de nuestras habitaciones sin tantos reparos como han existido estos años. O sea, creo que ha sido buena campaña y esperamos que continúe así. Los datos que manejan desde la dirección general también van por ahí. Sí, estamos esperando que salgan los datos de cierre de diciembre, que siempre llevan un decalaje. Esperamos a 30 de noviembre, que son los últimos que se han hecho públicos por el INE. Hablan del mejor mes de noviembre desde que se hace la Siria histórica, y lo tengo aquí delante para no decir un número incorrecto... ...921.981 viajeros, lo que son casi más de un 13% sobre el mes anterior. O sea, que la tendencia es buena. Yo creo que cualquier persona que viva o haya visitado a Madrid ha visto que la alegría ha vuelto a las calles... ...como decía muy bien María del Carmen, y confiamos en que esto se mantenga. El reto es que esto se mantenga más allá de esta época, porque es la época buena del año, todo hay que decirlo. Exactamente. Antes que nos jugamos mucho, precisamente porque es como la temporada más alta. Ahora la cuestión es si somos capaces de mantener el impulso y de desestacionalizar un poquito... ...y subir en los meses que estamos más bajos, que suelen ser justamente los veraniegos, un poco al contrario del conjunto del país. Bueno, pero eso es lógico, ¿no? Las opciones turísticas en verano son otras, aunque Madrid cada vez está más consolidada, ¿eh? También, incluso en los meses veraniegos, ¿eh? Sí, nosotros... Claro, es que decía el director, y tiene razón, hombre, es la época del año donde siempre más turismo hay. Pero es que es siempre, y este año está por encima de otros años. Sí, pero fíjate que esto habla muy bien de lo que yo creo que tenemos que hacer todos, ¿no? Administración y sector privado, que es la gente, el conjunto de los viajeros sabe que invierno o diciembre es un mes estupendo para venir a Madrid. Por las luces, por las compras, por los espectáculos, por la vida que tiene la calle. Y lo que tenemos que ser capaces es de construir opciones o alternativas para que en los meses donde a lo mejor nos pide el cuerpo algo de playa, sepamos que también en Madrid tienes un turismo de ciudad, de buen tiempo, de vicinas, de naturaleza, ¿no? Y yo creo que a Madrid probablemente la mente del consumidor, hablando en general, nos coloca muy fuerte en invierno y más flojo en verano. Pero tenemos todo para intentar aumentar los atractivos para que verano no se note esta variación tan pronunciada, ¿no? Yo creo que lo podemos conseguir. Es gracioso porque la gente en verano busca sol, busca relax, busca agua, es así de claro. Entonces, por ejemplo, en Hotel Osuna, el mes de julio y agosto, desde hace dos años, es de una ocupación por encima del 80%. Por eso, porque la gente busca relajarse un poco, aparte de ser una ciudad. Yo tengo muchos clientes que llegan a Hotel Osuna, que está en Madrid, es Madrid, Madrid, pero tiene piscina, tiene jardines. Entonces, utilizan parte del día para irse por temprano a Madrid, conocer Madrid, vuelven después de comer o a la hora de comer, se toman en la piscina, están en unas horas relajados y luego vuelven a salir a cenar. O sea, que hay que buscar ese turismo que ya existe. Yo en el Hotel Osuna, en el Hotel Velazquez no lo tengo porque no tengo piscina. Piscina así al aire libre y nada de eso, ¿no? Pero que es un tema que habría que estudiar porque hay turismo que quiere piscina y en Madrid en verano. Y otras muchas opciones porque desde Madrid se pueden organizar y de hecho se hacen rutas a ese parque nacional que tenemos, como es el del Guadarrama, y esto en verano, vamos, es una diridicia pasear por el parque Guadarrama. Además ahora que está lloviendo con ganas, que parecía que este año nos hacía a todos, yo creo que así anímicamente. Yo creo que la lluvia tiene su momento en el calendario y nos gusta más los días soleados que sin lluvia, pero yo creo que valoramos el contraste y se nos ha ido un poco el regulador hacia la sequía y yo creo que ahora que está lloviendo y se llueve con ganas, la primavera y el verano es una maravilla en Madrid, en la sierra. Que sí, que sí, tenemos un poco abundante lo que tú decías, potencias. Pues por ejemplo, venir a Madrid a disfrutar de Madrid de la noche del día y una visita al Ayedo de Montejo, que es que está ahí mismo, por ejemplo. Es que se puede hacer tantas cosas, o visitar todos los pueblos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es una maravilla, y coger Madrid como base, que se hace así. No solamente sitios de la Comunidad de Madrid, sino unas ciudades, patrimonio de la humanidad, que tenemos cinco, que nos rodean a Madrid, que es una maravilla, a dos horas y media de tráfico, como mucho. Bueno, ya en Madrid tenemos tres, ¿no? Tres, tenemos el Escobreal, Alcalá, Tom Villaguer también y... Y Aranjuez. Y Aranjuez. Pero yo creo que hay que ser generoso en esto, ¿no? Que Madrid siempre es generoso y no dices, no, pues que la gente no salga de aquí, ¿no? Que venga aquí, porque también la... Ir a Toledo, por ejemplo, como decía Mari Carmen, pues... Pero vender esa idea de que somos un centro de operaciones muy bueno para conocer España, yo creo que internacionalmente es un cancho muy potente, porque Madrid es muy potente, la Comunidad también, pero si encima le sumas, pues Ávila, Segovia, Toledo... Salamanca, que está dos horas y cuarto. Salamanca, Cuenca, Trujillo y Cáceres, digo, las que me acuerdo, Córdoba, si te vas un poco más lejos, yo creo que merece la pena. Yo creo que el turista, y pensemos en nosotros, cuando nos ponemos, como dicen los móviles, no modo avión, te pones modo turista y casi los kilómetros no te pesan, si al final del camino merece la pena. Yo creo que Madrid tiene un... O tenemos que construir internacionalmente, sobre todo, esa apuesta de 20 aquí, que tienes toda España en un radio muy manejable. ¿Y se está trabajando en eso desde la Comunidad de Madrid? Bueno, estamos empezando y yo creo que ahora nuestro reto es que se consoliden posibilidades que existen de aumentar la conectividad con Asia, ¿no? Hemos estado este mes de diciembre, el 28 de diciembre, si no recuerdo mal, se abrió una línea con China, a través de Catay Pacific, que tuvimos un acto con Beijing Capital, que vuela desde Pekín, y yo creo que todo lo que sea nuevas rutas es fundamental. Y lo que hace la comunidad es, intentamos al menos favorecer las infraestructuras para que luego el sector privado sea el que, en libre competencia y trabajando conjunta y a la vez compitiendo, sea capaz de rentabilizarlo. Y yo creo que hay algunas propuestas o algunos planes encima de la mesa de los que se ha hablado bastante en los últimos años, que yo creo que podrían materializarse. En fin, no vamos a ser aquí gafes y no digamos nada. Claro que no, al contrario. Pero hay buenas expectativas de esa conexión con China que tanta falta nos hace. Con China, pero que a su vez vendemos España. O sea, hablamos de la generosidad de Madrid, como decía el director general. Nosotros no... No es decir, vienen de China aquí 10 días para ver Madrid. Vamos a ver, yo creo que el palacio de la presidencia de la comunidad está en la puerta del sol y Madrid es la puerta del sol y de muchas más cosas. La puerta de España es la puerta de entrada a todo lo que es un país maravilloso con 700 años de historia o 500 o 600 años de historia que tengamos ya y los muchos que vamos a tener en el futuro. Eso espero. Eso espero. Es una buena iniciativa. Mira, yo lo tengo muy claro. Cuanto más vías de acceso se hagan a Madrid, esto funcionará mucho mejor. Porque tú, por ejemplo, si quieres ir a una isla del Pacífico y tienes que coger cinco aviones diferentes, pues ya te lo planteas. En cambio, si tienes un vuelo directo de donde sea, vienes a Madrid. El problema es que durante estos años de crisis, desgraciadamente, entre el tema de Iberia y la falta de compañías que vienen a Madrid, sufrimos muchísimo. Pero bueno, es el momento de... Eso se está trabajando. Claro, es el momento de meterle mucha velocidad a este tema y abrir cuanto más líneas aéreas y que sean apoyadas completamente, no solamente por el sector público, sino que creo que el sector privado podemos también ayudar mucho en esta promoción. Bueno, quería hablar yo también de las próximas ferias que tenemos, aunque hablaremos de ellas el próximo mes, de cómo se han desarrollado, pero importantísimo seguir potenciando ferias del nivel que tiene Fitur, que es una feria de reconocimiento internacional. Bueno, Fitur tiene, además, a una o dos condiciones que le hacen muy interesante. Una, la que mencionabas tú antes, ¿no? Del escaparate. Yo creo que en el mundo hay tres grandes ferias, ¿no? Londres, Berlín y Madrid, y cada uno las pondrá en el orden que les parezca. Nosotros ponemos, por supuesto, Fitur por delante, faltaría más. Pero digamos que estas serán las grandes ligas, ¿no? Al final hay ese nivel, pues el mundo es muy grande y es muy difícil centrarlo en un solo sitio. O sea, que entiendo también que Londres estén muy orgullosos y Berlín también y hacen bien. Pero luego tiene otra parte en la que es difícilmente superable, que es como motor de la economía. Porque la semana que viene, los hoteles, si tú lo notarás, pues estarán casi al 100%, los establecimientos estarán al 100%, el taxi se beneficiará, los espectáculos se beneficiarán, las agencias de comunicación y de eventos, o sea, toda la ciudad va a estar viviendo en torno a una feria mundial que, como tú decías, reúne a 220.000 personas que pasan por ella, que se alojan, que comen, que disfrutan, que gastan, y es en sí mismo un evento económico. Es un evento turístico y de escaparate, y por otro, un efecto de impacto a la economía madrileña directo. Eso es un chute en vena para el optimismo madrileño que nos viene muy bien. Es que el turismo en Madrid, yo creo que podemos llegar a sobrepasar más del 11% del PIB de la comunidad. Nosotros, aprovechando el pie que me das, vamos a actualizar de la mano de ExtelTour un informe, que yo creo que es de hace 3 o 4 años, que salió un dato que se suele repetir, que es que el turismo supone el 6,91, o sea, salió de aquel informe, pues con los cálculos que hicieron. Sí, pero bueno, que a mí incluso así me parece poco. Y hablando con ellos, vamos a hacer... Hay que actualizarlo. Sí, porque hay que hacer un convenio, que hay que tener un gasto, pero yo creo que también saber de qué hablamos es bueno, y eso es bueno que lo haga la administración, que oye, pues el dato que manejamos para poner en valor a todo el sector, a día de hoy es 6,91, que se acuerda una fácilmente, pues oye, si ahora es un 11,4, sepamos qué es el 11,4, de dónde viene, quiénes son los sectores beneficiados, y cuáles son las palancas para hacerlo crecer. Y por eso lo vamos a actualizar, pues yo creo que el mes que viene empezaremos los trabajos. Me parece muy bien, pues hay que actualizar esto, hay que seguir potenciando las ferias para que Madrid esté donde le corresponde, que es a la cabeza, que lo está ahí y cada vez más consolidada. Pero hay un tema del que yo creo que hablamos en todos los programas, que es esto de la economía colaborativa, esto de esos apartamentos que de forma fraudulenta muchas veces se utilizan, bueno, pues para dar servicio a los turistas. La Comunidad de Madrid ha comenzado ya a sancionar a estos apartamentos turísticos ilegales, porque los que son legales, la gente que declara tiene un edificio de apartamentos y lo declara como tal, pues bien. A mí me parece fenomenal. Esos que de forma irregular y de forma... Bueno, yo creo que todas las sanciones, como decíamos antes, es un tema muy complicado. Está muy complicado porque es un fenómeno nuevo. Yo en una entrevista que daba la agencia EFE decía que ahora una empresa de San Francisco le está comunicando a un señor de Dusseldorf que hay un piso en Lavapiés. Entonces, en algún punto del camino tiene que haber una autoridad, tanto supervisora como en términos de Hacienda, que controle ese tráfico económico. La economía colaborativa está muy bien, pero hay que hacerla dentro de los márgenes que la propia ley prevé. ¿Es sin ánimo de lucro la economía o no? No, yo creo que hay un lucro. Yo creo que el término colaborativa tiene una buena carga de marketing, ¿no? Porque colaborar está muy bien, pero al final hay un valor en bolsa. Alguna de estas compañías que se encarga de los anuncios de estas plataformas valen en bolsa miles de millones de dólares. Entonces, la economía colaborativa, para no entrar en etiquetas, lo importante es que esté dentro de las normas que la propia ley establece. Y si hay que estar registrado y para estar en el registro hay que cumplir una serie de condiciones, si esas no se cumplen, la administración tendrá que actuar. Lo otro sería una dejación de funciones que no estamos dispuestos a afrontar nunca. Y yo creo que el sector hotelero, que es un sector regulado, transparente, que cumple las normas y que además es de inspección frecuente, y me consta porque eso depende de nosotros, es justo que un competidor, aunque no sea estrictamente lo mismo, tenga un régimen supervisor y sancionador, si hay caso, igualmente estricto como lo tiene el hotel. Con todas las dificultades que tiene el mundo este de las viviendas, que es una realidad nueva, se llame colaborativa, como dicen ellos, o se llame entre particulares, que creo que es más apropiado. Ya, pero yo ahí quiero decir una cosa. Yo defiendo todo tipo de economía nueva y más esta que es por internet, me parece todo fenomenal. Pero lo que no puede haber es una diferencia enorme a la hora de pagar impuestos, a la hora de tener obligaciones, porque nosotros, por ejemplo, yo cojo el Hotel Velázquez, despido a la gente, y en vez de pagar camareras un convenio provincial que te sale entre mínimo 22.000 euros, pues cojo señoras de servicio, cierro, despido el personal, lo pago, lo indemnizo y abro habitaciones a la venta, como si fuesen pisos y lo pongo por pisos. Y en vez de pagar camareras y pagarle su vida social, convenios provinciales, cojo y meto señoras de servicio, limpiadoras. Y no pago impuestos, no tengo la serie de tantas salidas de emergencia que necesito, tantas leyes que me piden como hotel, ¿por qué no puedo hacer que todo el sector hotelero nos reconvertamos? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a perder? Va a perder el Estado, va a perder el ciudadano, porque dejamos de pagar seguridad social, dejamos de pagar impuestos como estamos pagando, dejamos de generar una serie de ventajas que si se quita el sector hotelero como tal y nos vamos todos a economía colaborativa, pues señores, ¿quién pierde es España? Bueno, economía colaborativa mal entendida. Ya, ya, por eso, lo que están hablando ellas. La cuestión es, ¿saben estas personas? Una parte del sistema fiscal en Europa, no ya en España, es cada vez que hay un tránsito económico hay una cosa que se llama el IVA, que va para la caja común, que paga la sanidad, la educación, las pensiones, lo que toque, las carreteras. Es como si yo pensara que voy a una tienda a comprarme unos pantalones y digo, bueno, esto no es una tienda. ¿En cuánto me dejas esos pantalones? Dicen, pues en 20 euros, vale, pues no pago IVA. Y si voy a una tienda, dice, sí, lo pague. Dice, hombre, usted tendrá que pagar IVA en todo caso. El problema de la supervisión, que yo, en fin, lo persigo, es cómo podemos asegurarnos, no ya que los que quieran pagar impuestos los paguen, que es que debe ser obligatorio, es aquellos que intentan un negocio, las viviendas en este caso, pensando que no hay un control fiscal, ¿cómo podemos establecerlo? Y yo creo que esa es la batalla que tenemos que dar y esa es una cuestión del Gobierno Nacional y nosotros estamos trabajando, bueno, estamos en un impas ahora, estábamos trabajando en esa línea, bueno, en cuanto, yo creo que lo he dicho ya alguna vez, incluso en este programa, yo sí, cuando daba una charla a la Universidad de Murcia el 14 de marzo, en mi declaración del año siguiente de Hacienda, me decía, usted ha ingresado 100 euros por una charla que dio. Por cierto, de los 100 euros de la charla cobraba 79 porque 21 eran para Hacienda. Pues yo, si fuéramos capaces de que cuando alguien alquila una vivienda por internet, esa transferencia o esa transacción queda registrada y descontado el IVA, sería perfecto. Ese es el reto que tenemos y yo creo que hay que hacerlo porque los que perdemos y eso tiene razón. Pero cuánta gente que están en convenios provinciales de hostelería y turismo pueden perder su puesto de trabajo. Hoy por hoy se dice que hay más de un 10% de apartamentos ilegales en Madrid, que no quiere decir de plazas porque un apartamento por lo menos son para dos plazas. ya estamos hablando de 16.000, 18.000 mínimo de plazas hoteleras que no contribuyen al estado de bienestar de todo el mundo. O sea, no contribuyen a la sanidad, no contribuyen a las carreteras. ¿Por qué? Porque no se paga, no se paga IVA, no se paga Hacienda, no se paga una serie de cosas. Entonces, por eso, para mí, lo que creo que hay que empezar a cambiar es que el término de economía colaborativa, esto no es economía colaborativa. De hecho, me parece que es Airbnb ahora mismo en bolsa está cotizada en 18.000 millones de euros, perdón, de dólares en Estados Unidos. Entonces, señores, esto es un negocio que tiene que pagar su IVA y pagar y ser igual que todos los demás. Pagar sus impuestos. También parece fenomenal. Todos sus impuestos. Es que, claro, decimos economía colaborativa y suena como, por eso he preguntado, y además lo he preguntado con toda la intención si esto era sin ánimo de lucro, no es verdad. aquí son personas que se lucran y de qué manera. Lo que no puede ser es irregular. O sea, hay que entender, igual lo que tenemos es que cambiar la mentalidad porque parece que, bueno, pues yo, oye, que te alquilo a ti una habitación de tu casa y, bueno, pues no beneficiamos las dos. Yo te doy a ti 30 euros en vez de pagar los 100 que me vale un hotel, yo me ahorro 70 y tú te ganas 30. Y bueno, eso es lo que hay que cambiar. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que no puede ser. Pero eso está siendo. Bueno, pero ahí entramos en la dificultad de cómo supervisas un sector donde cada uno en su casa y con internet puede conectarse con un ciudadano de Dublín y alquilar su casa y que nadie se entere. O sea, es un poco, es cómo somos capaces, digo, en general todos los países, particularmente España, sobre todo nosotros, de aflorar esa economía sumergida porque no es colaborativa tal como la estamos planteando. Por cierto, yo tengo amigos que alquilan viviendas, oye, con un gestor usted tiene que pagar tantos impuestos, ha ingresado tanto, pero vamos, un problema, como haría cualquiera que montase una librería para entendernos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí durante muchísimos años hace toda la vida y yo, y francamente, yo jamás me planteé que si alquilaba un apartamento en la playa en verano para irme con mis niños 15 días, pues yo solo alquilaba a alguien que conocía, le pagaba y estoy segura que ni lo declaraban ni nada. Y era algo habitual. Y eso, por eso digo que tenemos que cambiar ese concepto. Un poco la mentalidad, pero eso nos pasa con la economía sumergida. Yo creo que, en general, ¿de cuánto vale esto? Dice, pues sin IVA, con IVA o sin IVA. Entonces, en cuanto aceptamos esa pregunta, hay una parte educativa de la sociedad española que tenemos que cambiar. Es que en Madrid hablamos de un 10% de plazas, de plazas o más, pero es que en Barcelona parece ser que está hablando de un 30% de apartamentos. Entonces, claro, vamos a hacer que se destruyan millones de puestos de trabajo si no se legisla porque, ¿para qué vas a abrir un hotel? Abre un apartamento turístico y no los das de alta. Y Santa Pascuas hasta que te pillen. Entonces, por eso, yo lo que creo que hay que hacer es legislar y que se cumpla la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y controlar cómo está haciendo ahora la Comunidad de Madrid que, de hecho, ya hemos comentado que la Comunidad de Madrid ha iniciado ya las sanciones contra estos... Medio centenar de vivienda. Ya, pero es que hay una cosa muy importante que hay muchas páginas web que están metiendo dentro de las plazas hoteleras totalmente legales están metiendo ahí apartamentos que no tienen ni licencia de venta turística. de plata. Eso lo que está haciendo. Entonces, hay que ir contra... Buscando estos supermercados. Pero hay que ir contra las páginas web que metan en sus ventas apartamentos ilegales. Hay muchas.com que es la sugerencia al director que le hace barricar. Es una sugerencia inteligente porque ese es el camino lo que pasa que no es tan sencillo y de hecho después de N reuniones con estas plataformas o sus representantes en España que tienen una visión ligeramente diferente yo creo que van centrándose y van dándose cuenta de que hay que cumplir y hay que armonizar. Nosotros hemos planteado una consulta a la Secretaría de Estado para la Sociedad de Información que esto se llama SETSI que depende del Ministerio de Industria para que nos diga si las plataformas son responsables o no de lo que anuncian más allá de cuál sea mi criterio personal sino legalmente tiene responsabilidad o no y en función de esa respuesta decidiremos si actuamos contra ellos o no porque si el criterio es que no tiene ninguna responsabilidad pues es un poco absurdo gastar tiempo y esfuerzo en esto si nos dicen que sí pero que es un tema tremendamente alambicado pero luego que no vamos a dejarlo pasar pues esperemos que en el próximo programa primero porque no tiene la respuesta y segundo porque no tenemos tiempo para más que en el próximo programa si suerte y de la Secretaría de Estado le han tal como están las cosas me parece a mí bueno vamos a dejarlo para el siguiente es verdad que estamos en España en una situación muy difícil un día hablaremos abordaremos el tema de la situación en la que estamos en España en Cataluña y en España este fin de semana todos hemos visto lo que ha sucedido en Cataluña y no sabemos lo que va a pasar en España pero bueno podemos dedicar un programa a hablar de este tema bueno pero no hay que ser pesimistas hay que ser optimistas de que va a ir todo muy bien de que la economía va para arriba y que vengan a visitarnos a España y a Madrid y todo el mundo pues claro que sí Mari Carmen muchísimas gracias hasta el próximo programa exactamente igual al director general de la Comunidad de Madrid de Turismo de la Comunidad de Madrid Carlos Chaguaceda director muchísimas gracias hasta el próximo programa antes de despedirme les recuerdo nuestra web ya saben ustedes www.encuentrodigital.es nuestro correo comentarios arroba puntoencuentrodigital.es gracias por acompañarnos un día más y ya saben aquí les espero un saludo y ya saben